No te muevas y no quieres que te corte una oreja Puta, es la amenaza, Rafa Sí Hello chicos, bienvenidos una vez más Hoy vamos a hablar acerca del Chelsea cut o feather cut, también como es conocido Hay muchos comentarios acerca de mi pelo Aprovechando que tenía que cortarme el pelo Dije, bueno, voy a hacer un video, voy a grabar, voy a hacer una investigación Esta vez les voy a hablar un poco de la historia de qué es el Chelsea cut Qué es un feather cut, las diferencias Y luego daré un par de opiniones personales acerca del tema Quiero decirles que hay dos opciones que tienen, que son las principales Puedes tener pelo enfrente, una franja y parte de atrás Esto sería un Chelsea cut y más así, más pelo, otras variaciones sería un feather cut ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el corte? De dónde exactamente salió El primer récord que se tiene sobre este corte de pelo Es que fue adoptado por mujeres británicas que vivían en Chelsea Durante la segunda guerra mundial, estas chicas que trabajaban en fábricas Se hacían este tipo de corte porque les quedaba más fresca la cabeza Evitaban los accidentes en las fábricas Y al usar un trapito que les cubría esta parte de la cabeza No parecía que tenían ese corte Así que no perdían ese toque femenino Acuérdense, para la segunda guerra mundial Ahora está asociado, depende de cómo lo tengan Ahorita como lo tengo yo así, muy rapadito la cabeza Es asociado con la cultura skinhead Pero no fue de que ellos se inventaron ese corte para tenerlo en el momento Sino que cuando la cultura estaba en su pleno apogeo Las chicas como que querían su identidad propia y querían algo que las representara Entonces ellas adoptaron ser un homenaje a las mujeres trabajadoras de las fábricas del área de Chelsea En realidad en el principio, en principio cuando recién empezaban las chicas usaban pelo normal de los 60's Que eran bobs O si, muy modernistas Un poco de mi opinión personal acerca de este corte de pelo Siento que se va a empezar a poner de moda Las personas lo van a empezar a usar de diferentes formas Pero una forma más mullet Y ustedes lo van a ver eso en Instagram A mí me están echando mucho de ese tema así, súper mullet No se preocupen y no se rasguen las vestiduras De que si se vuelve algo comercial, es algo totalmente pasajero Las personas que saben, saben Las que no saben, no importa Y ustedes siguen a su video como que nada Siento que es una de mis predicciones Que puede pasar El corte de pelo no le pertenece a nadie Así que no se vayan a poner a insultar, no vayan a ponerse a hablar mierda Y no vayan a sacar eso como excusa para joderme Y como eso no le pertenece a nadie Unos consejos que yo personalmente te doy Si querés hacerte ese corte de pelo Es número uno Si tenés un pelo muy crespo, chino, colocho No sé cómo le digan en tu país Pero que es así arrugadito Si tenés pelo así, tenés que pensarlo bien Y tenés que pensar en realidad Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu cabeza Porque en el 2020 para que en realidad se vea bien Tiene que ser una necesidad de tu vida O sea, tenés que tenerlo muy, muy, muy cuidado Si solo querés tener, por tenerlo porque sí Y no sabés mantenerlo Te vas a aburrir muy rápido Y puede que te repintas por un buen tiempo Porque es un corte muy extremo Créanmelo, a mí me lo han hecho mal Y he sufrido mucho No se compliquen, no se ofendan Y no la hagan de a pedo Si en algún momento ven a otras chicas haciéndolo No se enojen con ellas, no les insulten Simplemente es algo que lo hacen porque está de moda No les interesa de qué es Y está bien, no a todo mundo le interesa a todos Bueno chicos, espero que hayan aprendido lo que antes no sabían Si ya lo sabían, denme su opinión Si quieren contradecirme en lo que dije Déjenme saber por qué Y no solo me digan ¡Pincha vieja ridícula! No, por favor Si me van a decir, díganme algo inteligente Chicos, nos vemos pronto Déjenme saber de qué quieren que les hable la próxima vez Si no, yo tengo toda una lista que puedo seguir Me ha agarrado para andar haciendo muchos researches Y de verdad que me estoy divirtiendo mucho Es algo muy chévere Bueno, nos vemos pronto chicos Bye bye Es una forma de mandar un mensaje al mundo